Siguiente tema, suéltala porque seguimos bailando, seguimos presentando este segundo disco de larga duración, adelante Y seguimos con la música tropia romántica de Grupo Bueno Al disfrutarla, saluditos Cántale Gilberto como tú sabes, amoros Ese amor que te di, ¿por qué en tu corazón? Porque no encontrarás otro amor así Aunque vivas feliz y tan lejos de mí, me recordarás siempre Porque tú me entregaste todo y todo amor y tu cuerpo entero No podrás olvidar los momentos de amor que pasamos juntos Pues yo no entiendo por qué, tú te alejaste de mí Si tanto nos quisimos Dices que vives feliz Al lado de otro amor Por tratar de olvidarle No podrás olvidar los besos que nos di Ay, 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 ay Amor Como te recuerdo Ya estamos del reino mayor nuestro Claro, claro Allá por García Ja, ja Ese amor que te di, ¿por qué en tu corazón? Porque no encontrarás otro amor así Aunque vivas feliz Aunque vivas feliz y tan lejos de mí, me recordarás siempre Porque tú me entregaste todo y todo amor y tu cuerpo entero No podrás olvidar los momentos de amor que pasamos juntos Yo no entiendo por qué, tú te alejaste de mí Si tanto nos quisimos Dices que vives feliz Al lado de otro amor Al lado de otro amor Por tratar de olvidarle Que pico tú No podrás olvidar los besos que nos di ¿Por qué me pides que te olvide sin ti? No puedo vivir ¿Por qué tú tratas de olvidarme? Sin ti me voy a morir Andale, bueno pues ahí quedó el tema tropi romántico con el grupo vuelo de Gilberto Hernández Aguilar Claro que sí Nos llega un reporte Dice para la familia Gómez Cuellar del Estado de México Saluditos, claro que sí, de parte del grupo vuelo Gracias por reportarse con nosotros Ahí estamos, ahí estamos en la segunda grabación Tenemos saluditos, Milencho, adelante Claro que sí, para la familia Ángel de Tantuyuca Anda del país, te saludo cordial a los amigos de Atlalco Toda esa gente bonita que por ahí nos está mandando sus mensajitos Bueno, aquí lo estamos pasando al aire Con el grupo vuelo del maestro Gilberto Hernández Aguilar Nosotros seguimos avanzando, licenciado Perfecto, bueno pues vámonos con la siguiente, la siguiente melodía Tenemos saluditos Gilberto por aquel lado No tenemos nada, usted repórteme para continuar Claro que sí hermano Vamos a mandar un saludo hasta México, Distrito Federal Allá para mi amigo Severo el primo Y de parte de mi compadre Rito García, claro Exactamente, ahorita me estaba acordando Queridísimo hermano Para mi amigo Rito García Un saludo cordial, como de que nombre Nuestro buen amigazo Rito García Para Juan Hernández también Seguidor del grupo vuelo, claro que sí Juan Hernández, un saludo Bueno pues vámonos Vámonos con la buena música Entonces seguimos con más ambiente Es grupo vuelo de Gilberto Hernández Aguilar En esta segunda grabación Puros temas originales Una recopilación de éxito